A ver, fe en el depor, mira lo que pongo aquí yo. Depor nuestro que volverás a estar en los cielos, santificada sea tu adivinión. Venga nosotros la división que merecemos, hágase tu fútbol así fuera como en Riazor. Danos este año nuestro pan de cada domingo, y entre todos te llevaremos a primera como tú nos llevaste al cielo. No nos dejes caer la desilusión y líberanos de este añito. Amén.